Mi nombre es Jenny Maradiaga, tengo 31 años, soy ingeniera industrial, tengo una maestría en políticas de los mercados globales. Mi última posición fue como PMO de un proyecto para Price Waterhouse Coopers. El programa ha sobrepasado mis expectativas. Realmente los profesores que nos estuvieron impartiendo las clases son más que excelentes, conocen bien su rama. Tuvimos mujeres poderosas que nos estuvieron explicando todas y cada uno de los manejos en las diversas ramas del management, con nuestras diferencias culturales, en diferentes aspectos y situaciones de la vida. Realmente por lo que creo que tuvimos, más de lo que pedimos. Con las visitas a las empresas creo que llegamos todavía a apreciar y valorar aún más y a entender el hecho en Italia. Para todas las personas que están pensando en venir, no lo duden, tomen su decisión. Creo que es una de las mejores experiencias que puedan tener el hecho de estar fuera de su realidad, de su día a día y concentrarse en su profesión, en desarrollar capacidades, habilidades para mejorar tanto en lo personal como en lo profesional. Conocer gente maravillosa, tener excelentes profesores, la acolencia también de la ciudad, la oportunidad también de poder llegar a hacer una mezcla entre estudios, visitas, trabajos en equipo y también el fin de semana tener la oportunidad de conocer lugares hermosos en Italia. Creo que es la mejor combinación.